Lección vigésima, Literatura Española Moderna. Examinemos ahora la sección de Literatura Española Moderna de su biblioteca y detengámonos primero en los poetas líricos. Aquí está Quintana, una de las glorias más grandes de nuestra literatura. Vea usted de él la colección de poesías de los tiempos de Juan de Mena, las vidas de españoles célebres, su tragedia Pelayo y, sobre todo, sus odas. A continuación, veo los nombres de Nicasio Gallego, autor de la célebre oda El 2 de Mayo y otras poesías de gusto neoclásico. El duque de Rivas, Ángel Saavedra, político y literato. Y junto a este veo a Martínez de la Rosa, autor del drama romántico La Conjuración de Venecia, de escritos pedagógicos como El Libro de los Niños, de ensayos históricos como Hernán Pérez del Pulgar y El Espíritu del Siglo, y, finalmente, épico consumado por su tragedia neoclásica Epido. Dígame usted algo sobre el duque de Rivas. Pues he oído decir que es el iniciador del romanticismo en España. Es muy difícil determinar quién fuera el iniciador de este movimiento literario, aunque, en efecto, el romanticismo hizo su aparición entre nosotros con el moro expósito. Parece más acertado decir que este movimiento logró su triunfo definitivo con su Don Álvaro o la fuerza del sino. Obra que más tarde convirtió Verdi en una de sus mejores óperas. Debemos recordar también sus bien conocidos romances históricos. Verdaderos cuadros históricos legendarios trazados con pincel de artista. ¡Ah! Por fin llegamos al poeta popular, al autor de El Diablo Mundo y El Estudiante de Salamanca. Al Bayron, Goethe y Leopardi Español. A José de Espronceda, en cuya historia estoy tan interesado. La verdadera biografía de Espronceda está en sus obras. En la canción del pirata pinta su amor al peligro, su espíritu bélico en el canto del cosaco. Su hacendrado patriotismo en la despedida del joven griego de la hija de la apóstata. Sus sueños de reformador social en el mendigo y en el verdugo. En el himno al sol, su elevación de ideas. Cuando canta a ilusiones. Cuando en una orgía se dirige a Jarifa, el hastío lo devora. Cuando compone El Estudiante de Salamanca, dibuja en don Félix de Montemar su propio retrato. Aquí veo un volumen de la gran poetisa cubana, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Esta escritora fue muy notable en la lírica y en el drama. Dignas de mención son sus odas, en las que pretende imitar a Quintana. Y entre sus obras teatrales, deben recordarse por su fuerza dramática y perfección de forma, como cantor de la montaña de sencillo y candoroso estilo, cuyas narraciones populares, cuentos y cantares llegaron al alma del pueblo, puedo enseñarle a don Antonio de Trueba. Otro autor que veo figura entre sus libros es José Selgas. Este escritor es notable por sus delicadas poesías líricas, como La Modista, La Cuna Vacía y otras, así como por sus admirables bocetos llenos de filosofía y sano optimismo. Publicados con el título de Hojas Sueltas y Más Hojas Sueltas. La edición que usted tiene aquí de Becker es preciosa. Pero yo creía que sus poesías eran más numerosas. Becker murió muy joven y sus obras no son muchas. Puede usted leer con deleite sus cartas desde mi celda. Sus preciosas leyendas como El Bandido de las Manos Rojas, Los ojos verdes, El collar de perlas, El rayo de luna y de sus poesías cualquiera de sus famosas rimas le ha de gustar. Por fin llegamos al último trovador español, Don José Zorrilla. Poeta popularísimo y fecundo que vivió y sobrevivió al movimiento romántico. Este simpático poeta escribió muchas obras teatrales, tales como Don Juan Tenorio, El zapatero y el rey, El puñal del godo, que lo han inmortalizado. De sus muchas leyendas en verso me encantan Margarita la Tornera, El Cristo de la Vega, La Pasionaria y el Alcalde Ronquillo. ¿Y qué me dice usted de Don Ramón de Campoamor? Este interesantísimo escritor inventó varias formas poéticas que definió y dividió en pequeños poemas doloras y humoradas. Fue médico, estadista, filósofo y el primer poeta de temas no románticos. Su lema constante fue El arte por la idea Y fiel a su teoría innovadora Es uno de los pocos que han sabido expresar en poesía un pensamiento filosófico empleando el menor número de palabras posible. ¿Y qué autor es ese que tiene usted sobre la mesa? Núñez de Arce Otro gran poeta que se separa del romanticismo Lea usted su colección de poesías Gritos del combate Y sus bellísimos poemas narrativos Un idilio y una elegía La pesca, el vértigo La última lamentación de Lord Byron, etc. Entre los autores dramáticos del siglo XIX No deje de leer las obras de Gilly Zárate Bretón de los Herreros Hartzenbush Ventura de la Vega García Gutiérrez Cuyo drama El trovador Llevó verde a la ópera Adelardo López de Ayala José Echegaray Tamayo Ibaus Joaquín Dicenta Eduardo Gorostiza Florentino Sanz Enrique Gaspar Y Benito Pérez Galdós Como el tiempo que nos queda es ya demasiado corto Le agradecería me diese una idea De las principales obras del resto de los autores más importantes Pues ahí tiene usted Alberto Lista Preceptor famoso de Espronceda Ventura de la Vega Y otros literatos del siglo XIX Alcalá Galeano Célebre orador y poeta de gran mérito Autor de estudios críticos Del prólogo al moro expósito del duque de Rivas Y de epístolas y odas de gusto neoclásico A Agustín Durán Compilador de romances viejos españoles Y crítico de gran mérito A Manuel Milay Fontanals Otro crítico de métodos más modernos Notable por sus investigaciones y estudios Sobre los orígenes de la epopeya Y romancero español y catalán A Modesto Lafuente Autor de la monumental Historia de España A José Amador de los Ríos Famoso por sus eruditos estudios medievales A Pascual Gallangos Arabista de nota y editor de obras antiguas A Cayetano Alberto de la Barrera Erudito y paciente bibliógrafo del drama A Seán Bermúdez Bien conocido por su admirable Diccionario de las Bellas Artes A Diego Clemencín El primer comentarista de nota del Quijote A Bartolomé José Gallardo El más grande de los bibliógrafos españoles Por su ensayo A Mesonero Romanos Larra, Esteban Escalderón Costumbrista de primera línea Etcétera, Etcétera ¿Y quién fue Jaime Balmes? Fue uno de los filósofos cristianos más grandes de su época Hallará usted sus ideas filosóficas en filosofía fundamental Cartas a un escéptico en materias de religión El criterio y otras Como filósofo de la historia Descuella por su obra magistral El protestantismo comparado con el catolicismo Vea usted también A Nocedal Entre los oradores A Cristóbal Pérez Pastor Entre los bibliógrafos de Cervantes Lope de Vega y Calderón A Emilio Cotarello y Mori De vastísima erudición en materias del teatro A Francisco Rodríguez Marín Forclorista, investigador y autor De la mejor edición moderna del Quijote ¿Y dónde me deja usted a Menéndez y Pelayo? Menéndez y Pelayo es el crítico más grande de su siglo No sólo por lo acertado de sus juicios y asombrosa erudición Sino por el gran número de obras que escribió Humanista, filósofo, poeta, crítico, polígrafo Y mentor de toda una generación literaria Escribió incansablemente Contándose entre sus principales obras La verdadera ciencia española Historia de los heterodoxos españoles Historia de los heterodoxos españoles Los orígenes de la novela Horacio en España Calderón y su teatro Edición de las obras dramáticas de Lope de Vega Antología de poetas líricos castellanos de la Edad Media Y sobre todo su obra maestra Historia de las ideas estéticas en España Que es más bien un estudio crítico literario De las bellas letras en Europa Hasta la fecha de la aparición de la obra ¿No podría usted nombrarme algunos de sus discípulos más destacados? Ya he mencionado a Rodríguez Marín y Emilio Cotarello y Mori Otro discípulo y colaborador del maestro fue Adolfo Bonilla San Martín Abogado, filósofo, historiador, literato y humanista de vastísima erudición Entre las magníficas contribuciones de este autor Cuéntanse Luis Vives y la filosofía del Renacimiento Su obra maestra Y la historia de la filosofía española Y ahora, para concluir Voy a darle a usted una idea sucinta de los escritores modernos Y el rasgo principal que los caracteriza Pues bien, de Zorrilla Puedo decirle que representó el españolismo Tamayo y Baus, el buen gusto Echegaray, la fuerza dramática Galdós, el talento narrativo y celo de reforma social Valera, la elegancia clásica y la crítica acogedora Alarcón, la exuberancia del espíritu meridional Campoamor, la incredulidad amable y sonriente Pereda, la realidad idealizada y el espíritu tradicional Núñez de Arce, el dominio de la forma y la tolerancia Castelar, la sublimidad y grandilocuencia oratoria Fernández Flores, la fina sátira del espíritu moderno Leopoldo Alas, Clarín, la sátira literario social Blasco y Bañez, la vida de la huerta Y el dinamismo épico moderno Palacio Valdés, el ingenio, la gracia y la indulgencia Pérez Scritch, la invención Emilia Pardo Bazán, el naturalismo españolizado Concha Espina, el buen gusto literario y fuerza de estilo Menéndez Pidal, la erudición precisa y sistemática Vicente Medina, el alma murciana Gabriel y Galán, el alma de la tierra extremeña y castellana Ángel Ganivet, el espíritu cosmopolita y un hacendrado españolismo Joaquín Costa, el celo de europeización Giner de los ríos, la reforma en la enseñanza Jacinto Benavente, el arte de la sátira social en el teatro Linares Rivas, la comedia de la vida Eduardo Marquina, el teatro épico lírico Los hermanos Quintero, el grasejo y la sal andaluza Martínez Sierra, el alma femenina Pío Baroja, el paisaje y el pesimismo exótico Valle Inclán, el culto a la filigrana y el estilismo diletante Unamuno, el eclecticismo y culto neopagano Azorín, el impresionismo Altamira, la erudición y el progresismo histórico Ortega y Gasset, la filosofía social y el liberalismo moderno Pérez de Ayala, el pesimismo y la corrección de estilo Manuel Machado, el modernismo amable Antonio Machado, el paisaje y la serenidad artística Villa Espesa, la belleza lírico-dramática Ricardo León, el misticismo tradicional Ramón Jiménez, un arte consumado con elegancia exquisita Y finalmente, Federico de Onís, la erudición y la pedagogía ¿Algún día pienso dedicarme a la lectura detenida y concienzuda de los autores que usted acaba de mencionar? Como puede comprender, no están incluidos en esta reseña todos los escritores de nota Pero en ella encontrará al menos los más representativos de la literatura española